...y 41 años de lucha. Todo el pueblo no podemos dejar que se lleven las cosas así. Y gracias a que las llevamos y las cuidamos y las pudimos repartir, hay gente que cree que se las damos a cualquiera o no. A los sindicatos y a las universidades, que me parece que es el lugar donde más lo pueden ver los demás y donde se merecen tener las baldosas. En Atulp, abrazamos el pañuelo de baldosa entregado por madres y lo tomamos no solo como un reconocimiento, sino como un compromiso con la memoria. Radio Universidad de La Plata, Universidad Pública. Por memoria, verdad y justicia. Después de un día agitado, relajate sintonizando AM1390. Prendete al aire de Odontología se va de boca. Un proyecto acreditado y subsidiado por la Secretaría de Planificación y Extensión de la Universidad Nacional de La Plata. Conducido por los odontólogos Fernando Pasos y Gabriel Alfaro. Que te invitan a interactuar a través de nuestras redes sociales. Conocé los proyectos solidarios de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Aprende a cuidar y mantener tu salud bucal. Y participá de nuestro rincón artístico. Contanos, preguntanos, sé parte. Desbocate, con Odontología se va de boca. Un programa que pretende vincular la familia odontológica con la gente. Y a la Dirección de Cultura de la Facultad de Odontología de La Plata. Cómo me cuesta hacer el programa ahora, después de estar una semana rodeado de selva. Rodeado de buena gente, rodeado de buenos afectos. De cariño y de un montón de sentimientos encontrados. Pero bueno, acá estoy. Me tengo que adaptar porque así lo decía Piaget. Adaptación igual inteligencia. Y si no soy inteligente estoy muerto. Pero volver a la ciudad cuesta. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cómo va querido Gabriel Fer? ¿Cómo está Fer? Pero claro que sí. ¿Cómo no les va a costar si veo que venís con el corazón más grande que nunca? Venís con la cabeza más abierta que nunca. Venís lleno de emociones y que nos las estuviste transmitiendo hace un ratito. Acá hoy tuve la posibilidad de estar con algunas alumnas de la facultad que hicieron esta hermosa experiencia. Porque de lo que vos estás hablando es de la experiencia. Si vos viste o escuchaste el programa pasado. Pasado, te enteraste que desde la facultad de odontología, desde el programa DEI, dirigido por el doctor Fernando Paso, se hizo un viaje a Capio B, Misiones. ¿Sí? Un lugar fantástico. Y hoy vamos a estar haciendo el programa describiendo el paisaje, sus sensaciones, sus olores, sus ruidos, su gente y principalmente la vocación de nuestros alumnos. Sí, porque tiene que ver con esto de la instalación del componente en salud, del componente educativo en salud. El estar permeables para que la experiencia valga. Y vale cuando vos te das cuenta que se te caen los paradigmas, cuando pasás de la ciudad al campo y el campo al monte y empieza a surgir esa necesidad de hacer algo por el otro. Fer, ¿cuántos viajes llevas de estos y aún te seguís emocionando? Sí, porque hay que estar para vivirlo, hay que estar para sufrirlo, hay que estar para quererlo, amarlo. O tal vez no, no te pase ninguna de esas cosas, pero hay que estar en el lugar. Y aparte del paisaje de los alumnos que van cambiando, de las sensaciones que los alumnos te transmiten, ¿qué fue lo nuevo para vos? Lo nuevo tuvo que ver con un compromiso político de hacer las cosas bien. Sí, vos sabés que tenemos, y te incluyo mi querido amigo viajante solidario, tenemos ese problema siempre que vamos y nos instalamos que tiene que ver con el aspecto político, del interés particular de la gente. Claro, porque es difícil ir a hacer lo que algunos no hacen. Es difícil. Y te tenés que asociar con gente que tiene la voluntad de hacerla y te llaman para que vos seas parte de ello. Sí, sucede que tiene que ver mucho con esto del año electoral, tiene que ver mucho con eso. Y en este caso en particular me sorprendió el don de gente, me sorprendió la vocación de servicio, me sorprendió el compromiso hacia los niños de Capioy. Cuando hablamos del don de gente estamos hablando de calidad humana, de redescubrir los valores. Mirá Gaby, me quedo corto, me quedo corto y de verdad me quedo corto. De gente, por ejemplo, que participó de nuestras reflexiones y nadie las invitó. O sea, no hubo algo formal, establecido, preestablecido, decir, bueno, venite que, acercate. Yo creo que habría que hacer un balance desde ese lado, ¿no? Es, ¿qué piensa la gente de nosotros antes del viaje? ¿Y qué ocurre luego cuando ven las acciones solidarias que realizamos? Yo te puedo asegurar que ves el cambio, no solo en ellos, sino en nosotros. ¿Qué te parece si empezamos a viajar vos, la gente y todos estos invitados que tenemos hoy? Bueno, dale. Graciela Merino, Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ontodología de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sabías que esta Secretaría ha incrementado el número de investigadores jóvenes con un programa específico incorporando jóvenes estudiantes de la Facultad de Ontodología en proyectos acreditados de investigación y desarrollo? Que contamos en este momento con 14 proyectos en acreditación nuevos, más 16 proyectos de investigación en amplios campos del campo odontológico. Y que además hay casi 150 investigadores trabajando de todas las edades y todas las categorías. Cualquier inquietud al respecto, seas estudiante, docente, en cualquiera de las categorías, acércate a la Secretaría que ahí te contaremos. Estamos de nuevo en Odontología Ceda de Boca, este programa que nació para la gente y es para la gente y es tuyo en este momento, Gaby. Qué lindo, gracias, gracias. Bueno, tenemos un montón de invitados acá en el estudio. Te cuento que tenemos alumnos que son nuestro tesoro más preciado. Y también tenemos acá una coach graduada que también es parte de nuestro programa y que también viene de vivir esta experiencia. Mira, escucha, pongo en marcha el colectivo y empezamos a viajar y en el primer asiento tenemos sentada... ¿A quién tengo sentada? Sofía Mariotto soy. ¿Sofía? Mariotto. Mariotto. ¿De dónde sos, Sofía? Yo soy de Gómez, un pueblito a 50 kilómetros de acá de La Plata, que está antes de llegar a Brancen. Ay, ¿tuviste la delicadeza de venirte desde allá? No, no, ahora estoy viviendo acá. Ah, estás viviendo acá. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y viajaste en misiones? Sí. Y a ver, decime cómo fue tu expectativa, por ejemplo. Nada, yo viajé y no tenía mucha idea de lo que era el viaje. Sí, me habían dicho, había dicho Fer, que era como un cambio en uno mismo, aparte de ayudar y poder participar en, no sé, este grupo que ayuda siempre y viaja siempre. Sí. Y, nada, no sé, fue mucho más de lo que yo esperaba. Pero el cambio sucedió. Sí, sí, sí. ¿Y qué sucede? ¿Cómo es el cambio? No sé, es como decías vos hoy cuando arrancaste que, no sé, como que tenés el corazón lleno de felicidad, amor, no sé, es como medio difícil de explicar. Es muy lindo. Hablábamos hoy, ¿te enamoraste? Eh, sí, 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 sí. ¿Tenés un nuevo amor? Sí. ¿Cómo se llama? Y, no sé, el amor por el otro, por ayudar, por estar más por lo social, digamos. Sí, bien. Dejar de pensar más en uno mismo y pensar un poco que se pueda ampliar. ¿Y habías tenido experiencia antes? No, de viaje no. De viaje no. Sí, sabía que quería hacer algo así, pero no había tenido una experiencia. Por ahí, algo chiquitito, no sé, con otras facultades, yo pasé por otras facultades. Ah, ¿por cuál? En veterinaria. En la Universidad Nacional de La Plata también. Sí, sí, en la UNLP siempre. Ah, bueno. Fui un día a una vacunación para la rabia y también fuimos a una villa cerca, acá en La Plata, y más o menos siempre se ven las mismas cosas. Y eso también te generó este espíritu de repensarse o de repensar en la salud comunitaria. Claro, sí, sí, porque cae en la realidad que hay gente que no está tan cerca por ahí, no tiene el recurso para acercarse. Y a ver al que tenés al lado sentado, ¿cómo te llamás? Manuel Gallegos. Manuel Gallegos. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Y vos de dónde sos? De Bahía Blanca. Mirá vos, acá desde allá, del sur, del frío del sur. Sí, casi. A ver, empezás a describirme el paisaje distinto a tu árido paisaje del sur, a esta vegetación abundante, ¿no? De la provincia de Misiones. Sí, no, la verdad que todos los días, todo el mundo siempre se tomaba un rato para mirar alrededor, ver el verde y decir, mirá, ¿dónde estoy? Qué diferente que es estar en la ciudad y después estar acá y claramente todos nos planteamos irnos a vivir a un lugar así porque te genera algo distinto. ¿Vos te irías a vivir a un lugar así? La verdad nunca se me ocurre un lugar para estar años y años, pero sí me gustaría tener una experiencia en un lugar así. Pero desde un espíritu solidario, colaborativo, un espíritu de hacer un trabajo social. No, sí, eso sí, eso puede suceder en cualquier lado. Porque el docente que te tocó y la coach que te tocó son dos personas que tienen esto incorporado como una forma de vida. Quizás ellas tuvieron que quedarse porque lo superó la docencia, porque te habrás dado cuenta que como se ponen en el lugar, sitios en el lugar, son personas que vivirían en ese espacio y sabrían qué dar a cada instante, a cada momento. Saben entender la necesidad de la gente y saben responder a la demanda de la gente. Pero tienen que estar acá, porque son personas formadas para formar lo que quizás en algún tiempo después sean formadores, porque esto se multiplica de forma constante. De hecho, contame una, describime cómo le explicaste vos a tus amigos lo que hiciste, o a tu gente, o a tu novia, o a quien sea. ¿Cómo describís esto? Y es muy difícil, porque hay que entenderlo, hay que estar allá para entenderlo. Entonces, se me hace más fácil explicarle a amigos que ya han viajado, que entienden por ahí lo que se siente ir sin, digamos, sin esperar nada a cambio, ir a dar salud a chicos que por ahí no saben lo que estás haciendo. Por ahí es eso lo que trato de explicar cuando me preguntan de qué se trata, pero no alcanza con palabras. O sea, es vivir el día a día y sentir todo eso que te hace sentir la gente del lugar, cuando te dan un abrazo, cuando te comparten comida, porque no sabes de dónde vienes. Uno se cree que, Fer, ayúdame en esta también, uno se cree que viaja con la valija llena, ¿no?, y llena de cosas como para dar. Entiende como que la está descargando, pero la valija cuando la traes es más pesada, Fer. Y si no, preguntarle a la coordinadora, una de las coach que yo me acompaña en segundo o tercer viaje, ya no sé, que es Rocío Albizu, que también es becaria de este programa y que hoy está sentada acá con nosotros y quisiera hacerle la pregunta de que me sale. Es decir, ¿cómo viviste esta experiencia y si es comparada con alguna otra o son todas distintas? Bueno, buenas noches. Yo considero que todas las experiencias son diferentes porque cada lugar tiene lo suyo. Cada grupo es diferente, cada grupo de personas. Yo lo viví como lo vivo siempre, como lo dijo acá Gabriel, una forma de vivir. Es mi forma de vida, es lo que amo hacer, es lo que me llena el alma, es lo que me forma como humana, más allá de como profesional. Cada experiencia es diferente y nada, siempre trato de llevarme lo mejor de cada una. Claro, y en cuanto a la gente, a lo que vos pudiste percibir de esas personas que se te acercaban y te dan un mate o... Bueno, ¿qué te decía la gente? ¿Cuándo podías hablar con la gente? Porque realmente la tarea era tremenda de todos los días, pero alguna maestra, alguna directora, arrancamos mal. Yo recuerdo que arrancamos mal. Contale un poco, porque no son todas flores en esto. No, sí, arrancamos mal. La primera escuela es un trabajo que se hace no solamente cuando viajamos. Eso empieza por lo menos un mes antes, en donde mi función era coordinar las escuelas, hacer la comunicación con el intendente, con los directivos de las escuelas, ocuparme de que estuvieran las autorizaciones, ya que a los chicos no se los puede atender sin la autorización firmada. Bueno, el primer día de escuela llegamos y la directora no tenía las autorizaciones, no las tenía firmadas. Y bueno, fue un caos, porque eso te atrasa el trabajo, es mucho más difícil, había que esperar que los padres vinieran a firmar, desde ya que nadie se responsabiliza del error, y en ese caso era mi error. Siempre en formas nuestras. Bueno, fue bastante difícil y complejo empezar, o sea, arrancamos la semana de esa manera. Pero como todo, el grupo es muy humano, se trabaja con el corazón y creo que eso es lo que hace que el trabajo funcione, salga bien y que valga la pena hacerlo. Y nada, esperamos que los padres vinieran, que firmaran y se atendió a la mayor cantidad de chicos que se pudo. La brigada se dividió en dos, uno se quedó en esta escuela que, bueno, que no tenía las autorizaciones y yo con mi otro grupo, con mi otra brigada, fuimos a otra escuela que era en el medio de la nada, donde había muchas complicaciones, sobre todo con los caminos, porque era lluvia constante y eso hacía que los chicos después no pudieran volver a su casa. Entonces trabajar rapidísimo para que no nos agarre la lluvia, para que los nenes pudieran volver. Nos agarró la lluvia trabajando, tuvimos que mover todo el equipo de trabajo para adentro. Nada, sí hay barreras, hay dificultades, pero vuelvo a lo mismo, si uno lo hace con el corazón. Comprendo que cada una de esas barreras va fortaleciendo cada vez más al grupo y uno va tratando de saltar esas barreras, pero lo que sucede es que hay una construcción después de esa barrera, que son los que generan el éxito, porque cuanto más problema, cuanto más sacrificio, mayor el amor está hecho a base de sacrificio, ¿no? Y de repente, cuanto más cosas sucedan, más grande se hace el viaje, ¿puede ser? Sí, absolutamente, porque uno vuelve con todas esas anécdotas y decís, sí, fue difícil, fue complejo, pero salió, sí, salió y atendimos a todos los nenes y... Resolvimos todo, atendimos todo, hicimos, no solo hicimos felices a todos, sino volvimos felices. Eso es maravilloso. Y vos, contame vos, estamos ahora, te cuento, estamos en el tercer asiento, vamos hacia la parte del fondo. ¿Vos que ibas sentada en el fondo? Iba sentada en el fondo. ¿Cómo te llamás? Me llamo Laura Micone, soy de Trenquelauken. De Trenquelauken, mira vos. Sí, alumna de quinto año. Muy bien, y escuchemos una cosa, Laura. Sí. Laura, ¿y vos cómo viviste esta experiencia? ¿O qué agregarías, o qué pensás que todos estos se olvidaron de contarnos? Y se olvidaron un montón, pasa que no te podemos contar todo porque es dificilísimo. Pero la gente quiere saber todo, todo quiere saber, todo. Muy bueno, que venga a tomar mate un día a mi casa, que yo les cuento, que me traiga un paquete de panuelitos porque me la pasé llorando todo el viaje. ¿Llorás? ¿Por qué llorás? ¿Qué pregunta? Como dijiste vos, pensamos que íbamos con la valija llena y yo fui bastante, como con una barrera protectora para que no me pase esto de emocionarme así. Y bueno, me fui llenando, pasando los días me fui llenando de cosas lindas, obvio. Todo esto del recibimiento de la gente, de la devolución de los chicos que te abrazaban, que te agarraban la mano, hasta que el jueves más o menos fue que detoné y me explotó la valija de todas las cosas que tenía y no pude parar. Y estoy así. Hoy me preguntaban a la facultad y digo, te lo digo cortito y me voy rápido porque me la voy a llorar. No puedo. Fue increíble. Lau, ¿vos creés que diste lo mejor de vos o creés que te trajiste alguna deuda? No, no. Dejé todo. Dejaste todo y ese orgullo es lo que te emociona. ¿Estás orgullosa de vos misma? Y sí, se podría decir que sí. Vos me entendés que estamos hablando de que te enamoraste, que estás orgullosa de vos misma, que te redescubriste, que te reinventaste, que lo compartiste con los que más querías. ¿Sí? ¿Entendés todo lo que te está pasando? Ahora te hago una pregunta fuerte, ¿puedo? Y tus docentes, ¿qué pensás de los docentes que te tocaron en ese viaje? Y mi docente a cargo, Fernando Paso, lo elijo desde el día uno, lo tuve en el ingreso y lo elegí los cinco años para hacer OPS con él. Y realmente pensé que lo conocía, pero creo que lo conocí más en este viaje que en los cinco años de OPS, de las coach. No, no puedo hablar mucho, tengo la mejor coach acá al lado mío, que fue mi coach. Y siempre le quise decir durante todo el viaje todo lo que me había pasado con ella, pero no pude. Tenía los momentos, estábamos al lado de un arroyo y estábamos solas, pero no podía por esto que te digo, de que estaba muy conmocionada y no podía hablar. Entonces le tuve que decir mediante un mensaje todo lo que me había pasado. Bueno, también vamos a hacerle un reconocimiento a la otra docente, a Virginia Martínez, que también ha estado muy dedicada y recién las escuché allá hablar maravillas de ella. Vamos a contarle un poquitito y a reconocerle esta función porque ella viene trabajando allá desde el inicio. Ella escribió estas cosas, ella trabajó, ella lo soñó y lo ejecutó, así que vamos a reconocerla a ella. Pero sería lindo que la reconozcan ustedes más que ella, ¿no? Sí, sí. No, Vir, una divina, siempre nos acompañó. Bueno, Vir nos llevó a un colegio de nenes especiales que fue muy, muy emotivo. Ella está muy preparada para esto porque está dentro de un programa, ¿no? Sí, está con el Hernán Mongeli, está trabajando con... Así que él eligió de alguna forma, ella abrió el territorio y dijo quién quiere y después tuvo una entrevista porque hay que estar trabajando con chicos... ¿Vos fuiste a la escuela? Sí, ahí estoy. Manu también, ahí la tenés, mirá atrás, estamos viendo imágenes. Mirá qué linda imagen. Te recuerdo vos que estás escuchando, que por ahí te sintetizaste recién este programa, que estamos con un grupo de alumnos de cuarto y quinto año que hicieron el viaje a la localidad de Capiobí, Misiones, en el marco del programa Day Viajes. Bien, y fueron a una escuela especial, así que ahí fue... Fuerte, no se podía quebrar nada, o sea, no se podía llorar, ¿no? Porque ellos tienen otras atenciones, o sea, teníamos que estar fuertes enfrente de ellos, pero era muy emotivo igual. ¿Y utilizaron las mismas técnicas? Sí, sí, hicimos la motivación, Manu tocó la guitarra. ¡Muy buen músico! Muy buen músico. ¡Oh, mirá! Sí, se reengancharon en ese momento los nenes. Y vos, Manu, viste lo que es... Viste lo que ama la guitarra, ¿eh? Sí, sí, es que, bueno, eso fue junto con Bill, que le pregunté, o sea, la noche anterior vino y nos habló, y nos preguntó si queríamos ir, y bueno, le dijimos que sí. Y ahí le preguntamos, porque yo nunca había tenido una experiencia así, entonces le pregunté qué era lo mejor para hacer con los chicos, y me dijo, ¿les gusta la música? Entonces, listo, llevo la guitarra y cantamos algo, y la verdad que cambió todo, o sea, después la atención fue mucho más llevadera que en otros lugares. La música como idioma, como idioma universal, de hecho, cuando hablemos de la música te voy a contar cómo es Manuel Gallegos, ¿eh? Vos sabés que cuando vi la grisa yo creí que iba a venir Manuel el Gallegos. El Gallegos de la Gaita, no, 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 no. Y me sorprendí cuando te vi a vos, pero bueno. Mirá, Manuel fue alumno mío de OPS, trabajamos juntos muchos años, y siempre le dije, Manu, anotate, anotate, no es nada de viaje. Tuviste tu experiencia en voluntariado, y también tuviste tu experiencia con Majo Ingenieros en Salta, ¿verdad? Fueron los que hicieron los diagnósticos el primer día en Salta, así que venía con una trayectoria que en un momento no fue de mucha utilidad, porque, viste cómo son los grupos que a veces se hacen un poco permeables y empiezan a ralentarse, bueno, igual que a esta chica, ¿cómo se llama? ¿A Mel? No, Mel López, sí, pero no, la chica que nos paró el papá, que nos esperó. Valdunciel, que a vos te vas a dar ese apellido, nos paró en la ruta de vuelta, Federico, ¿cómo se llama? Fabricio, Fabricio, ah, estuvieron con Fabricio. Sí, compañero tuyo de promoción, y nos estaba esperando con dos cajas, con café, leche, facturas, qué sé yo. Qué lindo. Bueno, Luciana también había tenido experiencia con el voluntario, quiere decir que acá en este viaje se dio esta mixtura entre la experiencia, la poca experiencia y la no experiencia, y creo que el resultado es 500 chicos bajo programa de salud. 500 chicos, 500 argentinitos. Y nos quedó una escuela de etnia que no pudimos llegar por la lluvia, pero... Ah, porque trabajaron no solo criollos, sino... Guaraní. Y hicieron, a ver, vamos de vuelta, repare, hicieron de todo. Y Gaby es un programa que nos va a quedar muy corto de todo lo que hicimos, sí. Mirá vos qué lindo, ¿y para cuándo piensan volver? Ah, me dejaron un bache ahí. Noviembre. Qué ganas de decir, ojalá que sea pronto. Y no, es que sí, ojalá. No, nos invitó a noviembre. Sí, en noviembre el intendente nos invitó a participar de unos festejos que hacen ellos. Bueno, pero vos sabés que es complejo, Gaby. Es la primera vez que en radio me dejás un bache, no una pregunta. Sí, pero lo que pasa es que vos sabés que Gaby, la ley de viajes no permite repetir la experiencia de los alumnos, lo sabés. Claro, entonces, yo tengo que hacerlo, lo hago, probablemente las coches. Pero cuando los grupos son así, enteros, armados, y vienen con este amor, y cuando se asocian con el paisaje, con su gente, con su folclore, y uno aporta la vocación, todo eso, merecen, merecen ser armados de vuelta, esos grupos. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que hacerlos crecer, hay que hacerlos crecer como equipo, hay que hacerlos crecer como profesionales. Y ojalá, yo me siga encontrando con gente que viajé en el año 91 a Catamarca. Y nos encontramos y nos emocionamos, y hoy, por ejemplo, le transferíamos a unos chicos la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con Del Andaguro, con Federico Del Andaguro, en un viaje a Catamarca. Sí, también tuviste a los viajantes de este viaje, los tuviste ahí esperando algún termito, no entendías por qué, ni sabías quién eres, sin embargo, te sorprendieron con la experiencia. Gaby, vos sos el entrevistado y te digo, de todo lo que viste, te quedan cuatro minutos, ahora creo que son tres. No, no, a mí no me pregunten nada, yo necesito que ellos me digan algo. Exacto, preguntales a cada uno lo que te salga. Vamos con vos de vuelta, ¿cómo era tu nombre? Me olvidé. Sofía. Sofía, Sofía Mariotto. Bueno, ese apellido sonaba. El apellido era más. Es Mariotto, y se escuchaba a la distancia. Mariotto, Mariotto. Mariotto. Sofía, vos, ponle un nombre a esto, decíle a la gente lo que vos querés decir, no me hagas preguntarte. No, no sé. Te están escuchando los alumnos de la Facultad de Antología, ¿qué le decís? Que si tienen la oportunidad no se lo pierdan. No, mirá, ya me emociono, no. Amor, todo, no. Decís, es mucho, no sé cómo se explica. Hay que ir y estar. Que no se lo pierdan, de verdad. Si tienen una posibilidad, no se lo pierdan. Que vaya. ¿Y vos? ¿Te siguen escuchando? Lo mismo. Que viajen, que sientan, que no se arrepientan de todo eso que les ocurre cuando hacen estas cosas. Que no pidan perdón por sentir amor, por llorar, por sensibilizarse. Que se abran desde el primer día, que todos los días van a ser cada vez mejor. Tenés un grupo que te está escuchando, ¿sí? Tenés un minuto, porque después te queda un minuto a ella. Al grupo, al grupo que te tocó, Copuchiara. Decime, se dice así, Copuchiara. ¿Qué les decís? Gracias. Gracias porque dejaron todo, porque yo personalmente les pedí que lo hicieran con amor, porque es como yo lo vivo y como yo lo hago. Y no te digo que el 100% del grupo lo hizo, pero sí la mayoría. Gracias por ayudarnos a llevar salud y amor a esos argentinitos, como les decís vos. Gracias. Y a todos los que no tuvieron la experiencia, que se animen y que lo hagan, porque el corazón se te explota. Y el cambio en vos fue lo que me dijiste allá. ¿Qué elegí ser hoy? Docente. Elegí ser docente. Sí, quiero ser docente. Eso sí me emocionaba, ¿eh? Eso me partió. Y vos, si le tendrías que hablar a todas las autoridades de la Facultad de Odontología y a todos los docentes de la Facultad de Odontología, ¿qué le pedirías? Que organice más viajes. Que ya estén cargando la minibus y que salgamos mañana. Que se repite y que le den el lugar a que lo vivan todos. Casi como una amenaza, les decís. Estamos preparados para salir en cualquier momento. No, Lazo. La minibus. Preparan la minibus. Preparan el equipo. Llámenle al Tonga que vuelva a Catamarca que lo necesitamos para salir de nuevo. Y yo le voy a dar el cierre porque ya estamos en el área de tanda. Y el programa se llama, se llama, mi misión es verte sonreír. O sea, queda la palabra misiones en el medio. Amigos, queridos acompañantes y alumnos, misión cumplida. Así lo quiero cerrar. Un aplauso. Un aplauso. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. El IMA, Indicador Mensual de Actividad, es la herramienta que mide la actividad de la economía. El último registro que se dio a conocer la semana pasada es el del mes de marzo que marcó una caída del 5,3%. De esta forma, el primer trimestre de 2019 presentó una caída interanual de casi 6 puntos. 5,9 si queremos ser más precisos. La economía lleva así un año en recesión. Y no hay ningún indicador, ningún indicio o pronóstico, con excepción de los que hacen algunos funcionarios del gobierno, por el cual alguien pueda decir que la tendencia vaya a revertirse. La caída es brutal. Y no se trata solo de estadísticas. Estos números significan destrucción del mercado interno, cierre de empresas y gente que se queda sin trabajo. Los datos oficiales de la AFIP dicen que en 2018 la política económica de Cambiemos dejó un tendal de 10.322 empresas menos en la Argentina. Casi la totalidad de esas empresas, el 96%, son pequeñas y medianas, que emplean hasta 50 trabajadores. Dicho de otra forma, cerraron sus persianas 28 empresas por día. Más de una empresa por hora. Comparando 2018 contra 2017, el cierre de empresas creció más del 1000%. Los datos duros de la realidad, que son números oficiales por otro lado, desmienten la soncera de los funcionarios del gobierno que hablan de creación de empleo, de cloacas y asfalto donde antes había barro, de temor ante la vuelta del populismo, y de ese larguísimo etcétera al que nos tienen acostumbrados los funcionarios de Cambiemos. Si continúa la misma política económica, sea quien sea quien esté sentado en el sillón del presidente, el resultado será exactamente el mismo. De continuar este modelo económico, en el que se combina alta inflación con paritarias a la baja, lo que implica pérdida del poder adquisitivo del salario, con tasas por las nubes, ajuste fiscal y monetario en un contexto de fragilidad externa y volatilidad cambiaria, el resultado no puede ser otro que la profundización de la recesión económica, el cierre de nuevas empresas y el crecimiento del desempleo. Está claro que un acuerdo como el que está intentando el gobierno, de nada servirá si no se regenera el tejido productivo y el trabajo que este gobierno destruyó. De nada sirve un supuesto pacto de caballeros sin un crecimiento real del salario que permita reactivar el consumo interno, si no se restablece el crédito y si ese crédito no se direcciona hacia la inversión productiva. Si las tarifas de los servicios públicos no se ubican en un nivel razonable, nada de esto sucederá, porque el gobierno de la Alianza Cambiemos vino a hacer exactamente lo contrario. Y lo único que busca con este pacto marquetinero es repartir con la oposición el fracaso estrepitoso de su política económica. Chao. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete! Presentó este espacio junto a Gustavo Nájel, Revista Acción, en defensa del cooperativismo y el país. Festival de Folclore City Bell 2019, 10, 11 y 12 de mayo, Certamen de Danza y Canto, 50.000 pesos en premios. Viernes 17 de mayo, Tomás Lipán, Coroico, Raúl Palma, Legueriale, Chani Vásquez, Taller Integrado Ciudad de la Banda, El Ceibal y ganadores del certamen 2018. Sábado 18 de mayo, Los Carabajal, Coco Banegas, Silvia Gómez, Quique Ponce, Benja Fuentes Labriola y ganadores del certamen 2019. Festival de Folclore City Bell, Club Atlético City Bell, Cantilo y Seis, anticipadas 250 pesos. Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico. Alanón es para aquellos que tienen un familiar. Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad. Alanón para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática. Alanón ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información, podés ingresar a www.alanón.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Alanón, hoy tenés un lugar. Radio Universidad de La Plata AM 1390 Universidad Pública ¿Sabías que la Facultad de Odontología de La Plata tiene un programa llamado ADEI que articula la docencia, la extensión y la investigación? Podés elegir entre la modalidad local y la modalidad viajes para brindar asistencia primaria odontológica en provincias como Salta, Jujuy, Neuquén, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, La Rioja, Río Negro, Santiago del Estiro y Catamarca. Este programa atiende a 4.000 personas por año. Acredita hasta 100 horas curso complementarias. Te capacita y mejora la práctica preventiva odontológica básica. Bueno, y estamos en odontología, ¿sabes de boca? ¿Qué te pareció, Gabi, todo esto? No, la verdad que con una emoción todos tenemos que pensar que el año pasado estuvimos hablando mucho, mucho de mediciones así y yo entendí que en ese momento de repensar misiones se había formado ya un sueño en este estudio y lo fuimos charlando, lo fuimos hablando, hablamos con mucha gente de allá, después la preparación del viaje, nos conectaste con gente de allá, empezamos a repensar, vinieron los sorteos, vinieron un montón de cosas que fueron realmente complejas hasta llegar a que estos chicos pusieron el corazón en la mesa. Es verdad. Esto fue fantástico. Quedé realmente emocionado, pero te cuento que va a haber más cosas de misiones en el programa de Gabi. Te prometo que a la verdad te resuelvo un tema y lo vas a tener, pero ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque y vamos a la facultad de odontología. está trabajando muy firmemente en lo que se refiere a investigación. Sabemos que los pilares de la facultad son la extensión, como lo que pasó recién con misiones, la investigación y también la tecnología y todas estas cuestiones que tienen que ver con la formación profesional y la docencia, por sobre todas las cosas. Y para eso, tenemos en línea a la secretaria de Ciencia y Técnicas de la Facultad de Odontología de La Plata, la doctora Graciela Merino, que presentando un poco el currículum y para que te des cuenta que es una persona dedicada a la ciencia, te voy a contar que es bióloga, que es doctora en Ciencias de la Educación e Investigación. Es una investigadora categoría 1, es directora del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Odontología de La Plata y antes de ser la secretaria fue prosecretaria de Asuntos Académicos en la Universidad Nacional de La Plata y fue también rectora del Colegio Nacional. Era lógico que una persona con tanta calidad y con tanta jerarquía hoy esté componiendo los destinos de la investigación de la Facultad de Odontología de la Plata. ¿Cómo la va doctora Graciela Merino? ¿Me escuchás? Gracias doctor, pero mire cuántos halagos que me ha hecho. Le agradezco mucho la presentación. ¿Me estás escuchando? No la estoy escuchando. A ver, ¿me escuchás ahí? ¿Ahora? Hola. ¿Me escuchás, Gabriel? Ahí sí, ahí la escucho perfecto. Bueno, decía que te agradezco muchísimo la presentación, es un mimo para el alma, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy feliz de estar con ustedes en odontología y llevando adelante esta área. Muy contenta. Bueno, bueno, doctora, cuéntame un poquitito cómo está hoy la Facultad de Odontología en lo que investigación se refiere. Bueno, vos sabés, Gabriel, porque compartimos espacios, que para nosotros es todo un desafío, porque la Facultad de la Verdad tiene una extraordinaria excelencia en el campo de la extensión, siempre merituada, siempre premiada, y por supuesto la atención del servicio hospitalario, que es también otro enorme valor. Pero bueno, el área de investigación había que formarla. Y la verdad que en estos años de gestión, tanto sean los últimos años de la doctora Iriquín y ahora con el doctor Lazo, hemos fortalecido mucho. La última categorización de investigadores nos facilitó muchos nuevos directores, directores jóvenes. Todos los proyectos que presentamos en acreditación, con mucha gente nueva, han sido acreditados y evaluados muy positivamente por el Sistema Nacional de Acreditación de Proyectos. Estamos también con becarios. ¿Y todas esas investigaciones se llevan a cabo en la Facultad de Odontología, doctora? Todas, Gabi, mirá, vos sabés qué hay. Nosotros tenemos como cuatro o cinco líneas, ¿no? Están todas las líneas del campo de las básicas, están las líneas epidemiológicas y vinculadas con las estadísticas en salud, están las líneas vinculadas a las áreas de las clínicas, todas las líneas vinculadas al tema de materiales de innovación y una línea muy fuerte que nos agrada y no hay muchos en el país que la tengan, que es la línea de educación superior vinculada a la enseñanza de la odontología. Siempre hay que abrir nuevas líneas, ¿no? Creo que ahora con el decano estamos pensando con la creación del laboratorio en fortalecer, ya de hecho han aparecido muchas líneas investigando biología molecular, biotecnología, vinculada con el proyecto del doctor Lazo en lo que significa láser. Así que bueno, estamos creciendo. También tienen la nueva tecnología del CAD-CAM que también abre mucho la investigación en relación a esta nueva era digital, ¿no? Totalmente. Yo el otro día, no sé si Gabriel te ubicaste a este chiquito Lucas Darigran, que es uno de nuestros becarios, que estuvo en el curso junto a otros chicos estudiantes, que esto me parece bárbaro, de la facultad, en el Fleni, que fueron a hacer el CAD-CAM, con respecto a poder diseñar células madres y estaban fascinados. Así que bueno, nosotros hemos tenido todo el apoyo, el laboratorio está montado hermoso, han llegado todos los materiales para ya comenzar a trabajar, así que bueno, eso es un nuevo campo donde tenemos que formar a la gente, ¿no? Doctora Merino, ¿y puede participar o participan estudiantes, participan docentes, los estudiantes participan de los programas y proyectos de investigación? Mirá, vos sabés que este era un tema que en la facultad siempre había mucho interés por parte de las autoridades, tanto sea por la doctora Medina, por el doctor Lazo, nuestras autoridades, y ya el año pasado lo formalizamos, generamos un programa que aprobó el directivo, que es la incorporación temprana de jóvenes investigadores. Esto lo hacemos asociados con la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles, buscando a los chicos con buenos antecedentes de calidad y veritorios, de buenos alumnos, y ya en tercer y cuarto año los incorporamos con investigadores en formación en nuestros proyectos. Casi todos los proyectos tienen dos estudiantes, más o menos que es lo que un director o un profesor integrante con una buena categoría puede formar. Así que sí, la facultad en eso es también de avanzada, incorpora formalmente con la categoría de investigador a un chico de estudios avanzados, ya a partir del tercer o cuarto año. Y para los estudiantes sean recontraimportantes, yo los he visto estar en los laboratorios trabajando a la par de los docentes, ¿no? Mira, para nosotros, tanto en el nuestro, el otro que se incorpora ahora de microscopía, los laboratorios que la facultad va generando en esta nueva gestión, los chicos se entusiasman, además yo digo, ahí es donde uno tiene que aportar, ¿no? Porque bueno, son las nuevas generaciones, nosotros ya somos, muchos de nosotros gente grande que hace años que estamos trabajando y hay que apostar para estos chiquitos, ¿no? Así que sí, estamos muy contentos, Gabriel. Doctora Merino, una consultita más y ya le escucho que tienen los hijos atrás. Tengo los nietos. Tienen los nietos, los nietos gritando atrás, así que no los robo. Los nietos, los nietos. No los robo mucho tiempo más. No, es un placer hablar con ustedes. Las jornadas este año van a estar, ¿no? De investigación. Sí, sí, mira, nosotros ahora ya está saliendo la revista de las jornadas anteriores donde están todos los trabajos de todas las investigaciones acreditadas, más la de los decarios. Le pedimos... Y ahora, en octubre de este año hacemos la próxima, que sería la 18, la jornada número 18. Le pedimos que para esas jornadas nos venga a visitar ya en el estudio. Desde yo, muchísimas gracias, doctora, por este tiempo. No, Gabriel, gracias a ustedes por difundir esta tarea que la verdad es una tarea colectiva, nadie podría hacerla solito, así que yo estoy tan agradecida a la facultad de darme ese clima de trabajo, de calidez y de libertad y a ustedes por difundirlo, así que yo muy agradecida. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Gabriel, gracias. Escuchamos a la doctora Graciela Medino, Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Odontología de La Plata. ¿Sabías que desde la Secretaría Académica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata se implementa desde hace varios años un sistema de tutorías el cual consiste en un tutor que te acompañará en tu trayectoria de primero a quinto año? Si te interesa, te podés comunicar con nosotros todos los días a partir de las ocho de la mañana. La Facultad de Odontología Y estamos acá en Odontología se va de boca. Este programa que trata de vincular a la familia odontológica con la comunidad. Y hablando de comunidad, te decía, Gabriel, que tenía la posibilidad de volver a hablar con gente de allá de la localidad de Capiobit en la provincia de Misiones. y esta persona que te voy a presentar tiene que ver con lo sentido con lo humano con el sacrificio con el don de gente con el estar todos los días. Esta docente que te voy a presentar estuvo trabajando con nosotros en forma encomunada con objetivos muy claros en una escuela de etnia guaraní. Ah, ahí empezamos por el lado que a mí más me gusta. Por eso, por eso... Y que vos fuiste un odontólogo que siempre trabajaste en esto en la provincia de Formosa que los entendés como nadie y que además transmitís esto de el querer ver a los a los argentinos a los verdaderos argentinos en una situación de salud. Y te lo voy a presentar así. se llama Beba y Beba ese nombrecito puesto para nuestros alumnos de la Facultad de Ontología fue una pieza fundamental de afecto... La señorita Beba Pregúntale. Hola señorita Beba ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches Gabriel Alfaro le habla de acá de Radio Universidad ¿Cómo anda usted? Muy bien Cuénteme Es un placer poder comunicarme con ustedes ya que estoy extrañando al grupo Ya lo extraña que compartí la semana pasada unos gratos momentos Sí la escucho ¿Eh? La extraña ya a este grupo Sí la extrañamos hoy hoy hacíamos un resumen en la comunidad este que yo donde ellos estaban con nosotros en la comunidad aborigen Aldea El Pocito ¿Y qué decían? ¿Qué pasaba? La escuela la escuela donde ellos fueron vinieron a trabajar el señor Eduardo la señorita Rocío este y el grupo así en general un grupo humano maravilloso que dejó mucho para dejó mucho que hablar este quedamos un poco conmovidos con todos ellos el hermoso trabajo y el lo 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 maravilloso que trabajan como seres humanos este que o sea que nunca me había pasado esto Deba ¿Quedaste sorprendida con el trabajo o con la calidad de los chicos la gente? ¿Qué fue lo que más te impactó Deba? Aparte aparte de lo de la manera de ser de cada uno de ellos este hicieron un trabajo maravilloso y este contagiado de amor y se siente cuando una persona este trabaja con con amor y con placer de lo que hacen son unos grandes profesionales este le puedo resumir así este están completos están completos qué lindo que digas eso que los veas así porque imaginate ellos que se están formando los que ya estamos formados pero que realmente queremos seguir siempre jerarquizando nuestra vocación como a vos la debes querer jerarquizar recibiendo estos grupos humanos y dándoselos a la gente y tratando de que de que ellos también la pasen bien porque acá el grupo humano que llegó volvió enamorado desde el lugar y dice que la pasó muy bien pero por gente como vos porque los atendió muy muy bien que les hiciste que los atendiste también no nada simplemente los atendí como se merecen y como atienda a cualquier persona de que vienen nos vienen a visitarnos pero fue para mí algo maravilloso y digo ojalá que todos pudiéramos tener algo de cada uno de ellos de los estudiantes de los coordinadores del profesor del director esa esa cosa contagiosa que se que llega al corazón de cada niño y que con amor con un abrazo e inexplicable realmente llegó un momento donde se me desbordaban o sea yo quería transmitir a todo el mundo lo que pasaba en mi escuelita y bueno son cosas de la vida y espero verlos pronto y espero que nunca cambien su manera de ser y esa hermosa profesión que es la odontología y pero ellos demostraron la calidad de vida las cosas hermosas que uno puede dar como ser humano este yo sinceramente los últimos días fui comprendiendo así conociendo un poquito más al grupo porque lo fui persiguiendo este no solo trabajaron en mi escuela en varias mi escuela digo que no está bien dicha pero este trabajaron en varias escuelas y este creo que todos todos estaban de la misma concluíamos pensamos los mismos beba fernando pasos te saluda querida como estás oh fernando te voy a matar beba malcriaste al grupo de una forma vos pero mirá fernando me estás engañando otra vez viste viste vos sabes que te agarré de sorpresa te dije que te iba a sacar por radio universidad porque la historia de vida que tenés y esa vocación docente tan firme recuerdo cuando nos despedimos te dije no me aflojes beba no me aflojes y vos me dijiste jamás jamás no voy a aflojar y no le vas a aflojar espero verle pronto y yo yo también obviamente y contame un poquito esta escuela vos decís mi escuela y como lo vas a decir tuya si prácticamente es tuya beba contame donde está ubicado que tipo de necesidades o que tipo de cultura invade a esta comunidad guaraní está ubicado a 3 kilómetros del centro de Capiovi a 3 kilómetros en la zona ya urbana este la escuela número 766 se llama Irma Prestes este donde está asentada bueno un pueblo guaraní que le había dicho más o menos 26 familias 300 personas este con 83 niños que están viniendo a la escuela está una escuelita que más o menos tiene 30 años 30 años la escuelita yo me inicié en esa escuelita y bueno teníamos un un principio muy 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 duro que comenzamos empezamos tiene una historia muy rica la escuela si yo me lo contaste está horrible está horrible sí sí decime si vos tuvieras que definir en guaraní lo que hicimos en lo poco que hicimos nosotros allí por tus niños cómo lo dirías qué dirías lo que hicimos agradezco te digo guaraní agradezco te reípe en debemba el a te ya poa oré era oré projimoré este tobeñan de llara to anel do robazá tobe tañang nañang carecó pendere queñandellara tupá oía fue ore huipe ore siempre tope ore o teyujamá teyujamá que Dios siempre los proteja y los tenga en sus brazos para que todas las cosas que en todo momento en el trabajo de ustedes sean protegidos y bendecidos por tupá por dios que nosotros creemos en el mismo ellos creen en el mismo dios que nosotros y que en el brazo de jesús siempre van a estar protegidos y así todo sale bien hermosísimo lo que les acabas de decir a a todo el grupo cuantos años de docente 23 años y cuantos años en este lugar que tan enamorada te tiene para mi es un placer trabajar con ellos y hoy comentaba un poco con el cacique que no estaba en ese momento el cacique pues estaba la segunda la cacica segunda entonces le explicaba un poco y le digo y él me decía como yo no estaba y bueno le digo son cosas de la vida que pasan y bueno siempre es así y yo de corazón le digo que estamos muy agradecidos también gracias también al intendente que estaba con nosotros siempre que nos ayudó siempre y que siempre me apoyan todo esto sea el intendente que sea porque con los 23 años de trabajo ya creo que me conocen tan bien otra de las cosas que no todas las personas llegan tanto al corazón de cada niño trabajar con amor beba y como es al otro día después de que se haya ido a este grupo con el tiburón con las canciones con los gritos con los colores con el cariño con la odontología y como es al otro día después que se va el grupo mucho silencio mucho silencio evaluamos un poco por lo poco que mi compañerita que estaba conmigo y digo ay nos quedó muy corto muy corto el día muy este me gustaría que hubieran estado más con nosotros pero es parte del trabajo de ustedes y creo que pedimos demasiado yo pienso que con esto tengo que agradecer a Dios que se me presenta siempre gente así en la vida en mi vida y en la vida de ellos estaban muy muy felices y con la esperanza de que vuelvan no si así es así es ojalá Dios por eso digo ojalá Dios quiera y siempre sean bendecidos y con cada grupo puedan este volver y bueno los chicos también se brindaron a ustedes que no a todos quieren ellos están muy cohibidos un poco de vergüenza tienen pero bueno de a poquito se va logrando beba caballero ha sido un honor tenerte en mi programa y ha sido un honor haber compartido este pedacito de vida con vos sos una persona de luz sos una persona que representa la docencia extrema porque hay que trabajar como lo haces vos tan lejos y con tanta pasión todas las mañanas miles de gracias y este como le digo este espero volver a verlos pronto y si nos ponemos un objetivo de que podemos se puede lograr mucho más gracias beba acá te saluda rocío albiso te mando un beso mil gracias cariños a todos cariños cariños los quiero mucho dale acabamos de escuchar beba beba caballero y nos estamos yendo verdad producción nos estamos yendo nos queda poquito un viaje increíble la verdad que un programa maravilloso allá con la operación técnica de dani curubeto con la producción de florencia cref y realmente con mucha mucha emoción gracias a todos los que vinieron gracias fernando por un programa así y gracias por lo que hiciste por nuestros argentinos una vez más claro que si de alguien aprendí y a vos que estás del otro lado te invito la semana que viene día lunes de 21 a 22 sintoniza AM 1390 y este programa que se llama odontología sea doca que a veces solo a veces nos sale bien chau chau este fue un programa de la dirección de cultura perteneciente a la secretaría de planificación y extensión universitaria de la facultad de odontología de la plata radio universidad de la plata servicios informativos boletín hora 22 temperatura en la plata 12 grados 4 décimas humedad 84% la utilización de la capacidad instalada en la industria bajó al 57,7% en el mes de marzo esto equivale a una merma de 13,62% con respecto a igual mes del año pasado los sectores más afectados por la caída de la demanda fueron en el mes